Steve Jobs es un magnate revolucionario cuyas creaciones han cambiado al mundo de la tecnología. Por eso su figura es tan llamativa. Dicen que es un genio de bastante mal carácter y el primer ejecutivo en tener seguidores de todas las generaciones. ¿Renunció? Lo siento tanto porque era genial para la compañía. Es tan creativo e innovador. Es triste. A mí me encanta Apple. Cuando piensas en Apple, piensas en Steve Jobs. Creo que lo esperábamos, pero es su decisión. Tiene que hacer lo que sea mejor para él. Dijo hace meses que renunciaría cuando no pudiera cumplir con las expectativas de su cargo. Y a través de un documento informó que el día ha llegado. A sus 56 años, este hijo adoptado de un maquinista ferroviario y una dueña de casa es el símbolo de una revolución tecnológica que comenzó junto a su amigo Steve Wozniak. No hubo vuelta atrás. Trabajamos duro. Y en 10 años, Apple ha cambiado desde ser solo nosotros dos a tener 2 mil millones de dólares con más de 4 mil empleados. A principios de los 80, su empresa ya era conocida por los ordenadores de consumo masivo. En 1984, Jobs lanzó el Macintosh, el primer computador con mouse e interfaz gráfica de usuario. Luego vino el iMac, el PC que se vendió más rápido en la historia de Apple. En 2001, revolucionó el negocio de la música portátil con el iPod. Por primera vez, el usuario contó con miles de canciones en un solo aparato. Más tarde vinieron los iPhones, fusionando el iPod, el teléfono y el computador con Internet. Y cuando ya los amantes de la tecnología pensaron que lo tenían todo, salió el iPad. Lo interesante de esto es el factor de lo desconocido. Esa cosa más que nadie espera que Steve Jobs saque del sombrero y sorprenda a la audiencia. Un mago millonario, budista y vegetariano que baja el ritmo de una vida laboral tan exitosa como estresante. Dicen que él mismo contesta a los e-mails un reflejo de su personalidad y de lo involucrado que está en su compañía. Obligaciones del día a día que ahora podría dejar de lado, aunque quienes lo conocen creen que no podrá hacerlo porque le gusta tener el control. Paz González, CNN, Atlanta. Paz González, CNN, Atlanta.